Muy buenas, yo soy Seokami, esta es Okami Factory, y esta vez nos encontramos en un mini informativo con Anguna Kahara. Hola, un gusto. A continuación entregaremos la información dividida en algunas preguntas que van justamente al grado. ¿Qué ha sucedido de nuevo? El día martes 2 de junio del presente año salió una nueva información tanto en el canal de YouTube como en la página oficial de Pokémon que comenta cuáles son las novedades de este primer paquete de expansión de la isla Armadura. ¿Esta información por qué no ha sido tan escuchada en el habla latino? Puede que se daba al reciente problema que hay en Estados Unidos, sin embargo algunos Poketubes de habla española son los que han traído la información a Latinoamérica. ¿Qué nueva noticia nos trae este DLC? Empezando con una ampliación del mapa para irnos a disfrutar del sol y la playa como muchos quisiéramos en estos momentos nos encontramos con una nueva zona para explorar. El Pokémon legendario de esta expansión será Kubufu y Shifu respectivamente, ya que Kubufu es la pre-evolución y Shifu es la evolución. Así como las Gigamax de los iniciales de la primera generación como de los de Galar. Con algunas nuevas formas de Galar de algunos Pokémon, que hablaremos más adelante de ellos en algún otro video, también tendremos una expansión de la Pokédex, ropa nueva, nuevos Pokémon en incursiones, así como objetos y un nuevo tutorial de movimiento como estilo de combate. ¿Qué nos puedes contar de los Pokémon legendarios de esta nueva expansión? En la Isla Armadura encontraremos al legendario Kubufu, el cual dependerá mucho del tipo de estrategia que maneje el jugador, ya que este legendario puede tener dos formas. La primera es el estilo brusco, que es un estilo tipo lucha siniestro, y su segunda forma es el estilo fluido, que es un tipo lucha agua. Ambos estilos comparten los mismos movimientos y tipos de habilidades, pero su habilidad oculta varía. Por el lado del legendario brusco, tendremos una habilidad oculta de una rabia arrolladora. Por el lado del legendario fluido, nos encontramos con una habilidad oculta, que es la ira escondida. Bien, pero en cuanto a los rivales, ¿algo a destacar? En cuanto a los rivales, nos encontramos con los siguientes, Mozart, Zofora y Dreo, que dependiendo de si estamos jugando espada o escudo, nos enfrentaremos a Zofora o Dreo, respectivamente. Nos encontramos que uno de ellos es tipo veneno y cítico, respectivamente. La pregunta del millón, ¿lo comprarías? Ya lo compré para jugarlo por mi cuenta, de hecho, así es que sí, sí, sí lo voy a jugar y sí, ya lo compré. Con respecto a toda esta información obtenida, ¿nos podrías dar tu opinión personal de todo esto? Con respecto a la información, no tengo ningún problema, ya que ha sido bastante detallada y han regalado bastantes imágenes que ver por lo que es el lado de la página. Algo un poco en la parte del vídeo y la verdad es que no me puedo quejar mucho ya que es buena la información. El problema es que no nos ha llegado del todo ya que está esta situación. Entonces sí, es un poco molesto y creo que algo que quiero destacar mucho en general desde que salió el primer Pokémon es que no tuvo su Pokédex nacional. Entonces es un conflicto que tienen todos los veteranos, o por lo menos los que han jugado ya bastante Pokémon, que la verdad estamos muy tristes por esa situación que no tuvimos una Pokédex nacional desde nuestros primeros días y que hasta ahorita se nos esté poco a poco dando. Como curiosidad, ¿a qué te refieres con Pokédex regionales y nacionales? La Pokédex regional son las capturas de Pokémon de esa región en la que te encuentras. En este caso estamos en Galar, así que corresponde a la Pokédex regional de Galar, junto con sus variaciones y Pokémon que encontremos en ella. La Pokédex nacional hace alusión a todas las capturas de todas las generaciones en total. Ahora sorpréndenos, ¿cuándo será la salida de esta expansión? La salida de esta expansión será el día 17 del presente mes y año. Aún puedes apartarla, además de que se les recuerda que hay regalos por la precompra o adquisición del DLC hasta el 31 de agosto, que es la ropa del campeón de la liga de Galar. ¿Dónde se puede conseguir esta expansión? La expansión la puedes conseguir directamente en la eShop o la puedes comprar en alguna plataforma de estas de compra de videojuegos, como lo es en EVA o alguna de estas muy sonadas. Y después de esta información sobre lo nuevo de Pokémon de este DLC que va a salir muy prontito, quiero agradecer a nuestros suscriptores recientes que son Frida Amparo y Yuseri. También quiero agradecer a nuestros 8 suscriptores que ya habían estado desde que empezamos este canal, así es que muchas gracias, lamento que sea hasta ahorita y después de este informativo, pero bueno, como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Y bueno chicos, muchas gracias en serio por estar aquí y si vieron la pantalla anterior donde ya saben lo que tienen que hacer, like, subscribe, ya saben, ahí estamos. Y bueno, ya saben dónde también encontrar mis redes sociales y las redes sociales de quienes siempre hablo, tanto de Anguina Cajara como de Darkrai. Así es que chicos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.